Atención Convocando a los muñequitos Porque los rangers ya murieron Es una baby de dudosa edad Sale todo el fin de semana y hasta más Está soltera y le encanta a mi perreo Ella está soltera y puesta para el ateo Que todas se den la vuelta Este es perreo del ecua Que todas se den la vuelta Este es perreo del ecua Ecua, 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 ecua Y pasa la hui Ecua, 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 ecua Ella es fría como quito y caliente como guaya Ella es mi gatita, nadie le da papaya Tiene un booty grande, parece que manaba Y se fue a montañita, enrola la marihuana Y vámonos de aquí, que está la ampara Hay mucho visaje pa' vaciar Habrámonos de acá, nos van a cachar Y vamos a una hueca pa' rematar Y si te pones a rechar Vamos a moteliar Yo aquí por la botella Y ponte ready pa' culiar Ay papi ven, que me gusta lo que veo Ay papi ven, que quiero hacerlo de nuevo Ay papi ven, que me gusta lo que veo Tijero con el sandungue Ay mami ven, que me gusta lo que veo Ay mami ven, que quiero hacerlo de nuevo Ay mami ven, que verá que ya no juego Ay mami, pégate, pégate, pégate Que todas se den la vuelta Este es perreo del ecua Que todas se den la vuelta Este es perreo del ecua Ecua, 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 ecua Ecua, 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 ecua Yo puedo yo Llega un mosturo Pa' romperte ese culo Pa' quebrarte ese culo Ey Llega un mosturo Pa' romperte ese culo Pa' que, pa' que Pa' romperte, desbarataste Pa' agarraste Y colocaste Date que, date Como dice en el culo tuyo Bate que, bate Come on Bate que, bate que, bate Ey Bate que, bate que, bate Misha Bate que, bate que, bate Bate que, bate que, bate Ella no pasa lo fin de en casa Siempre pasa Donde su amiguel hace la segunda Lo que fuma lo consigue en plaza Todo hierba, melaza No le hace falta para la fuga Un legal pero le mete No cumplo ni 17 Escucha Yankee Y ahora se pasa el gare Espina de casa el piquete Lleva la suerte en billete En su cartera Nunca faltan los juguetes Ay papi ven que me gusta lo que veo Ay papi ven que quiero hacerlo de nuevo Ay papi ven que me gusta lo que veo Ay papi píjate, píjate, píjate Que todas se den la vuelta Esto es perreo del ecua Que todas se den la vuelta Esto es perreo del ecua Ecua, 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 ecua Y pasa la win Ecua, 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 ecua Y pasa la win Nosotros somos los del futuro Zucca, Pepo玉o, D, 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 P, E, A ó I can't run a minute, baby Ey, ey, ecua, acuace, blac ya me lucen Otro nivel musical, conferma duraco Venimos de otro planeta Calus La unión ecua DJ Dick en los controles